Y agradecido a todos los residentes de expresión en la noticia. Efectivamente, como lo puedes ver aquí en la Plaza Alameda, Andrés Abelino Cáceres, concentrados los profesores en acatamiento a este paro de 24 horas, jueves 13 de julio, a nivel nacional y en las diferentes regiones, exigiendo la solución a nuestro pliego de reclamos a la intransigencia y a la no solución de la problemática por parte del gobierno central, con Pedro Pablo Kuczynski, es de que se está realizando diferentes jornadas de lucha y hoy un paro de 24 horas como medida preventiva. La concentración, como puedes ver ya aquí, una cantidad multitudinaria con sus bambalinas a las diferentes instituciones educativas para dar inicio a la movilización pacífica por las principales calles de nuestra ciudad y entregar el memorial ante la prefecta regional sobre puntos concretos, principalmente en lo que es en las mejores condiciones de vida para los docentes y de bienestar aumentando la remuneración de acorde a la canasta básica familiar, el rechazo a las evaluaciones punitivas, amañadas que se pretende a través de esta ley de reforma magisterial, asimismo el pago inmediato de la deuda de preparación de clase que nos deben desde el año 1992 y por ende lo que consideramos que es muy importante aquí en Moquegua es el pago de esta deuda de preparación de clase, que es una situación que tanto activos, nombrados, contratados, todo ello va a ser de que se llegue, como le dicen, a luchar para que se logre el pago inmediato de la preparación de clase, que es el sentimiento y el corazón y el aumento de remuneración de acorde a la canasta básica familiar que está por encima de los 2.500 nuevos soles, pensiones, pensiones dignas de acorde a como gana la situación de los militares, las fuerzas armadas, porque un profesor ahorita mismo solamente se jubila con una situación de 500, 600 nuevos soles, entonces un director de la misma manera, porque aparte de ser director simplemente le pagan por encargatura, por dirección por 40 horas, entonces todo eso cuando se jubila simplemente recibe una pensión de 600, en algunos casos de 700 y en algunos casos hasta de 500 nuevos soles, entonces esto en realidad es preocupante, aquí debe de haber un nuevo sistema de pensiones para el magisterio, que sea por tiempo de servicios, en bien de la juventud estudiosa y en bien de todo el sector de educación, por eso exhortamos a todos los docentes para iniciar esta lucha, esta movilización por las principales calles, exigiendo la solución a nuestro pliego de reclamos. Profesor, no hay ningún comunicado oficial por parte de la gerencia en suspender las labores, en otras regiones como en Arequipa, por ejemplo, ya se han emitido comunicados por parte de la gerencia de educación, suspendiendo las labores, el día de hoy por ejemplo hemos visto a estudiantes que lamentablemente se están retornando a sus hogares. El comunicado ya salió ya, aquí en Moqueo ha salido por la relacionadora de la gerencia regional de educación, suspendiendo las labores educativas, así como en lo que concierne para la región Arequipa y otras regiones como lo has indicado, y consideramos que es una medida acertada y correcta, en aquellos tiempos que nosotros luchábamos también contra la dictadura de Fujimori Montesinos, lográbamos que se haga esta suspensión por la tranquilidad, por la situación saludable y por la seguridad de nuestros alumnos, en consideración que la mayor parte de las bases han decretado el paro para este jueves 13, y por ende la solución de empleo de reclamos, exigiendo esta solución de empleo de reclamos ante el gobierno central. Quiero dejar de que la lucha es ante el gobierno central, y el análisis que tenemos que hacer es cómo nosotros nos encontramos como maestros, o sea, cómo realmente estamos conformes con lo que ganamos, estamos conformes cómo nos trata este gobierno con las evaluaciones, con la exigencia, las sesiones de aprendizaje y muchas otras cosas, algunos directores que se prestan para eso, entonces, eso tenemos que hacer el análisis, el análisis no es la lucha entre nosotros mismos, o sea, podemos tener debilidades, pero la lucha es ante el gobierno central, entonces, eso hay que dejar bien en claro, ese análisis tenemos que hacerlo nosotros como maestros, internamente podemos decirnos las cosas como maestros, y cuando salimos un pleo de reclamos es al gobierno central, entre dirigentes no emitimos resoluciones, no pagamos deuda, simplemente nosotros somos dirigentes que buscamos la presión social y la correlación de fuerzas a través de las bases para lograr la solución de nuestra justa reivindicación de nuestros justos derechos que están estipulados en nuestro pliego de reclamos.